El agua sigue su curso en manos de estos hombres. Las inversiones del trasvase este-oeste progresan también para beneficiar en el futuro a unas 2.800 hectáreas dedicadas a la producción de arroz en el polo Cosme Herrera, municipio olguinero de Mayarí. La viceprimera ministra cubana, Inés Changmanguao, apreció el avance de las inversiones y se interesó por sus impactos en la producción de alimentos. Le acompañaron las máximas autoridades de la provincia, junto al titular del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez. El recorrido llegó al reservorio principal del canal Nipe de Leite Cosme Herrera, sistema que favorece a unas 125 hectáreas de arroz hasta la fecha. La obra también contribuye al riego de otros terrenos dedicados a los cultivos varios y permitirá sustituir cinco estaciones de bombeo. La viceprimera ministra indagó en torno a la estabilidad de la fuerza agrícola e insistió en la importancia de aprovechar los reservorios de agua para el desarrollo de la acuicultura. A más de 30 kilómetros de allí, trabajadores de la empresa constructora de obras de ingeniería número 16 edifican la presa Levisa. El embalse entregará 80 millones de metros cúbicos de agua cada año. Inés Chatman destacó los adelantos del trasvase este-oeste y apuntó desafíos. Tenemos que lograr que vaya a la par lo que se está ejecutando con el tema de la producción agrícola y se puede diversificar más, que es un hecho de lo que se está haciendo y que poco a poco, a pesar del bloqueo, se va a seguir obteniendo por todos los cubanos que trabajan aquí. El intercambio con obreros de una unidad constructora de túneles premió la jornada en plena montaña. De ese olín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.